Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con humildad y reverencia me acerco a Ti en esta oración, reconociendo Tu grandeza y majestad, Tu poder y amor infinito, Tu misericordia y bondad sin igual. Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por el don de la vida, por la creación maravillosa que nos has dado para disfrutar y cuidar. Gracias por Tu amor paternal, por Tu providencia que nunca falla, por estar siempre a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos. Te pido, Padre amado, que nos concedas la gracia de vivir conforme a Tu voluntad, de seguir Tus mandamientos y de amarte sobre todas las cosas. Ayúdanos a ser instrumentos de Tu paz y amor en el mundo, a ser luz en la oscuridad y consuelo para los afligidos. Señor Jesús, Hijo unigénito del Padre, Redentor del mundo, te alabo y te bendigo por Tu sacrificio en la cruz, por entregar Tu vida para nuestra salvación, por mostrar el camino del amor y la verdad. Gracias, Jesús, por Tu presencia en la Eucaristía, por alimentarnos con Tu cuerpo y sangre, por fortalecernos en nuestra fe y guiarnos hacia la vida eterna. Te pido, Señor, que nos concedas la gracia de seguir Tus enseñanzas, de amarte y servirte en cada uno de nuestros hermanos, especialmente en los más necesitados y olvidados. Espíritu Santo, Consolador y Santificador, te doy gracias por Tu presencia en nuestras vidas, por los dones y carismas que derramas sobre nosotros, por iluminar nuestra mente y corazón con Tu sabiduría y amor. Te pido, Espíritu de Dios, que renueves en nosotros la llama de Tu amor, que nos transformes y nos hagas más semejantes a Cristo, que nos concedas la gracia de vivir en comunión contigo y con nuestros hermanos. Guíanos en nuestro caminar diario, ilumina nuestras decisiones y fortalécenos en nuestras debilidades. Oh Santísima Trinidad, Misterio de amor y unidad, te consagro mi vida, mi familia, mi comunidad y el mundo entero. Que podamos vivir siempre en Tu presencia, buscando hacer Tu voluntad y glorificando Tu nombre en todo lo que hacemos. Te pido, Santísima Trinidad, que derrames Tu bendición sobre nosotros, que nos llenes de Tu paz y amor, que nos concedas la gracia de vivir en armonía y unidad. Ayúdanos a ser verdaderos discípulos de Cristo, a ser testigos de Tu amor y misericordia en el mundo. Padre Celestial, Hijo Redentor y Espíritu Santificador, te alabo y te bendigo, te doy gracias y te adoro. Que mi vida sea una alabanza continua a Tu nombre, una ofrenda de amor y servicio a Ti y a mis hermanos. Oh Santísima Trinidad, Misterio Inefable, que cada día de mi vida pueda acercarme más a Ti, conocer más Tu amor y vivir más plenamente en Tu gracia. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esta oración busca honrar y alabar a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, reconociendo su papel en la vida del creyente y pidiendo su guía y bendición. Amén. 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 Gracias por ver el video